Bueno, nos vamos de fin de semana, pero ya saben que les dejamos en muy buena compañía con Modesto Barragán, al que tengo que felicitar por los datos de audiencia de ayer. Muy buenas tardes, Modesto Barragán. Buenas tardes, compañeros. Los compañeros, por favor. Un momentito, por favor, que estamos en directo. Han venido los tres para darme un beso. Las cosas del directo realmente así, de manera literal. Muchas gracias, pero felicidades a ustedes que siempre estáis ahí en la cresta de la ola. Un beso muy fuerte, Eva, para ti, para el bigote, que seguirá siendo el bigote, por mucha barba que se ponga, y para ese público maravilloso que siempre os acompaña. Gracias. Qué pena que no podamos seguir con la sonrisa, porque hoy ha vuelto a saltar las alarmas.